La crisis de desempleo por la que atraviesa Barranca Bermeja ha generado que varias de las asociaciones de trabajadores de la industria del petróleo adelantaran una serie de protestas y reacciones ante la falta de oportunidades para la mano de obra local por parte de las empresas contratistas que llegan al puerto petrolero. Bueno, nosotros hemos dado cuenta como fundación y asociación que la mano de obra aquí en Barranca Bermeja ha sido desplazada y lo que queremos nosotros, ahorita estamos haciendo un llamamiento a todos los trabajadores de Barranca Bermeja Aquí hermano, unamos una fuerza de protesta para ver qué hacemos con la mano local en Barranca Bermeja que el desplazamiento que tenemos totalmente es completo, nos están desplazando las empresas multinacionales contratistas, están ya la gente contratada de otra parte entonces qué le decimos a los trabajadores de Barranca Bermeja, que vengan hermano, reunamos un punto de apoyo que nosotros necesitamos para poder lograr algo de objetivos. Más de 10 empresas, según información de otras partes del país, han llegado a Barranca Bermeja para adelantar trabajos con la estatal petrolera, sin que se brinde o se socialice como y cual es la contratación de la mano de obra local, que tiene la experiencia y la calidad para ser contratados. Nosotros no es tanto la protesta, sino es que a las empresas se sienten con las asociaciones y las fundaciones para poder llegar a unos acuerdos, que nosotros necesitamos estar haciéndole protesta a las empresas sino diciendo, siéntese y logremos unos acuerdos y miramos a ver qué hacemos con esas empresas contratistas. Espera en las próximas horas socializar con una de estas empresas su inconformidad así como la de reunirse con los demás trabajadores y hacer un trabajo conjunto para que se los tenga en cuenta.